Nada más que, antes sí manejábamos los martes, nada más que a veces a la gente no me estaba porque era muy rico y todos los dejamos de manejarlo. Pero eso es fácil y sencillito. ¿Vino a semana? No, jefe, yo ya vengo hasta el domingo en la noche. El martes voy a venir. El martes, el martes. Aníme, si dejó el gusto porque se anime. ¿Usted qué hora es? Seguro. ¿Usted qué hora es? Entre 10 y 11 de octubre, como usted en la voz. A ver si está tranquilo, pero aquí ya estamos oyendo. No, no se le quiebra, mi primo tiene 15 años que entra en Vallarta y año tras año hay clientes que se llevan dos, tres y dos, tres y nada, no se les rompen ni nada. ¿Cuál le agrada? Mira, está lo que es San Sebastián del Oeste, Vallarta Viejo, Las Cascadas, Quimix, Pellalapa, Las Vistas al Mar, Elquinas, Ballena, Barco Pirata. La Cascada de Noche, la Cascada de Noche. ¿Cuál le gusta? ¿Este? 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 Así está bien, porque voy a dar todo el mismo aceite y todo, ¿verdad? Si hay alguno, digamos, si usted me dice, sabes que me gusta este de la ballena, pero quiero en color de sepia, o en blanco y negro, o quiero, este, otra cosa, digamos, este, pero de noche, o así. ¿Sin problema? ¿Por eso es más? Para que hiervan cosas igual que se puedan poner en contraste. ¿O si les gustan así los colores o si lees algo que me gusta, ese, pero es el del barco pirata y negro, oíste, este, otro... con palmeras es una buena mano me imagino la música es más verde y la que tenga buena noche no hay problema es una buena mano si hay gente que estuviera en el canal si hay gente que estuviera en el canal y si hay gente que estuviera en el canal y los Spraygles también bien listo amigo? ¿cuál te gustó siempre? ¿a qué te gusta? no es? okie dokie no? pero esta es igual que esta la muda la muda la muda el cabrión esta es una calabenta la muda el cabrión esta es una calabana esta es una calabana esta es la calabana ahora si el Victor se dejó ya se quita la acción del Victor de la tarde? no, no, siempre va a dar la asa yo estoy enojado y lleno con sus carrillas no, pero esa de que le quito los 5 dólares al George se pasó de la asa a la vieja siempre lo mate a vende le dejaron, vendió una cerveza y se le dio 5 dólares y le sobraban 5 le dijo, oh, tenga los de propina pero le dijo al George y Victor le tenía que dar la propina pero Victor no quería darse no, tú te crees que no quería darse se dejó del gacho eso me lo hago, órale pues ¿esto es por él o por mí? ¿you want one more need or what? listo